33 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Vamos con la primera entrevista de esta mañana. El lunes el Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos registrados en el primer semestre del 2024, que mostraron en relación al mismo periodo del año anterior, de 2023, una reducción en las denuncias de hurtos, rapiñas y abigiatos. El dato destacado fue la reducción de los homicidios consumados. Hubo 191 en ese periodo de 2023 y 180 en 2024, es decir, que cayeron un 5,8%. Estos datos vienen precedidos por el sumario que se abrió al director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio por cuestionar la nueva tipificación de delitos que empezaría a regir en el próximo informe trimestral. Vamos a estar hablando de todos estos asuntos con Diego Sanjurjo, Coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas del Ministerio del Interior. Diego, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Bueno, ¿qué primer análisis podés hacer de estas cifras del primer semestre del 2024? Bueno, primero que son cifras buenas, hay que decirlo. Como aclaramos siempre, estamos hablando de criminalidad, estamos hablando de delitos, estamos hablando de cosas trágicas, por lo tanto nunca se puede estar satisfecho, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes estuvo en la conferencia de prensa que dio el Ministro Martinelli, habrán notado que a propósito, porque no es algo que esté bien hacer, no se comparó con el año 2019, sino que se comparó con el año anterior, o se mostró toda la tendencia de los últimos 10 años. Eso se hizo a propósito para despolitizar justamente esa conferencia. Es curioso ese apunte que hace, primero porque esa fue una conducta hecha expresamente por este gobierno que estuvo comparando permanentemente las cifras con el 2019, algo que se entiende desde el punto de vista político, no necesariamente desde el punto de vista técnico, porque no es necesario comparar con el periodo anterior. Y por otro lado, porque tenía una pregunta sobre esa y es verdad que sucedió eso. Ahora, también es verdad que si vos comparás con el 2019, los homicidios en el primer semestre no cayeron. Entonces, como justamente se ha manejado con una lógica política la comunicación de las cifras, me preguntaba si no tenía que ver con eso que la columna del 2019 en comparativa con el 2019 haya desaparecido. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno presenta los datos en un informe técnico, uno los presenta a la ciudadanía, tiene que comparar, o sea, tiene que intentar despolitizarlo y comparar con el año anterior, o la tendencia, que es lo más importante, los últimos 10 años, los últimos 15 años, como hicimos ese día. Ahora, a su vez, cuando uno sale a la prensa, cuando voy yo a la prensa, por ejemplo, y se me pregunta, bueno, ¿cómo evalúo los resultados? Yo tengo, naturalmente, que poder tomar en cuenta las cifras que recibí cuando llegué a la gestión y las que estoy teniendo en este momento. Tengo que hacerlo porque si no, no puedo evaluar nuestra gestión, ¿verdad? Y en ese sentido es donde yo digo que son muy positivas. Más allá que es verdad que en el primer semestre de 2019 hubo algunos homicidios menos que en este primer semestre, hemos gradualmente, semestre a semestre, durante nueve semestres, bajado la enorme cantidad de delitos, hasta el punto de que cada semestre yo vengo a este programa y doy números que, comparándolo con el año en que llegamos, son mejores, ¿no? Y hoy ya tenemos un 40% menos de rapiñas. Tenemos casi un 60% menos de denuncias del geato. Es un montón, o sea, realmente es un montón. Entonces, entiendo que no es políticamente correcto decir que uno está satisfecho en estos temas, es toda una discusión también interna que yo tengo, pero me gustaría estar mejor, me gustaría que creo que los homicidios, como hemos dicho muchas veces, lo ha dicho el ministro, lo ha dicho el presidente, yo también lo he dicho, son el gran debe que tenemos, pero son números muy buenos que me llevan a mí a estar satisfecho y creo que tenemos a mucha gente trabajando para bajar las rapiñas, para bajar el abigiato, para bajar los hurtos, y hay que reconocerles que están logrando resultados muy positivos. Hay algo que siempre se habla cuando surgen los números, que es que, salvo en el caso de los homicidios, donde hay una prueba irrefutable, estamos hablando siempre de denuncias. Y una de las cosas que plantean... Ahí, perdóname, tenemos un indicador que ahora estamos incluyendo, que es el robo de vehículos, que estás obligado a denunciar, es un indicador muy fiable, ha bajado un 40% desde 2019, sin querer despolitizarlo, pero gradualmente, semestre a semestre, viene bajando. Lo que te quiero preguntar es, porque ahí siempre surge la duda o las personas que dicen, está bien, bajan las denuncias, pero antes, cuando llegaba el patrullero, venían los policías con una tablet y vos podías denunciar en el momento, y eso ahora no es así, entonces, hay gente que deja de denunciar. ¿Cómo es concretamente ese tema? No es real. A ver. Es decir, están las mismas tablets que estaban antes, o más porque se han ido renovando. Por supuesto que es el mismo, funciona de la misma manera. Tenemos una página web nueva, con la que es mucho más fácil denunciar. Tenemos también un sistema por el cual uno puede hacer una denuncia informal, que luego, lamentablemente, tiene que ir a corroborar, como en cualquier parte, con su firma. Pero, es decir, hemos, porque la tecnología se ha abaratado, porque tenemos más funcionarios en la calle, porque tenemos casi 150 dependencias policiales más que antes en todo el territorio nacional, porque tenemos más de 1.200 vehículos más que cuando llegamos. Por todas esas razones, es más fácil denunciar que antes. Es natural. O sea, es falsa la explicación de que como el pago no está, y antes la tablet iba al lugar de los hechos en el momento exacto, alentaba la denuncia ciudadana, eso es falso. Sigue pasando. Eso es falso porque hay policías, más policías que antes, que tienen tablets, que no son todos, porque no podemos tener 30.000 tablets, evidentemente. Es demasiado. Y tener una tablet también implica problemas para el funcionario. Pero yo creo que no es verdad, francamente. O sea, no se desalentaron las denuncias que pueden hacer los ciudadanos de una manera. Pero a ver, es que yo puedo entender esa crítica política, pero implicaría una conspiración de policía con fiscalía de miles, o sea, decenas de miles de personas en todo el territorio nacional, obrando para ayudar al gobierno. O sea, creo que es un poco irreal, me parece a mí. Bien. A propósito de los números, hay una discusión, escuchaba el otro, ayer, al sociólogo Gabriel Tenenbaum, hablando a propósito de las cifras, y él le hacía una crítica, que no es para este gobierno, sino para todos los gobiernos, cómo venían midiendo los delitos, a propósito de que no se mire específicamente los delitos vinculados a la ley de estupefacientes, que se entiende que es un problema que eventualmente podría ser creciente, y que además tiene unas externalidades negativas, el aumento de la violencia, etcétera. Él decía, bueno, eso no se está analizando de manera concreta, en estas revisiones, a propósito de cómo se mide el delito, ¿ustedes han pensado en una línea por ese lado? La verdad que no he escuchado esa entrevista en particular. Lo que sí puedo decir es que, bueno, relacionado a la ley de estupefacientes, un indicador que a mí no me gusta, porque no me parece que sea útil quizá para la política pública, pero son, por ejemplo, los allanamientos o las incautaciones de droga. En ese sentido, hemos duplicado o triplicado ambos indicadores también. Digo que no me parece que sea el indicador más fiable, porque, bueno, no es realmente la medida que más me gustaría en este sentido, preferiría poder estar hablando de que hemos ampliado los servicios de tratamiento, por decir algo, ¿no? Pero tampoco escuché la entrevista, están en mago, así que no. En ese sentido, vos has hecho bastante hincapié en eso, y te quería preguntar en qué estaba avanzar sobre encuestas de victimización, que es como el dato más fuerte, por lo menos una de las formas de complementar la mirada sobre los delitos. Hubo una experiencia en el gobierno anterior o en el anterior, no me queda claro, quedó como una experiencia única, tampoco tuvo demasiada difusión. Bueno, ¿se va a terminar con algo de esto en este periodo? ¿Es algo que va para el periodo que viene? Bueno, eso es parte de la estrategia de seguridad integral y preventiva, que para recordarle simplemente a la audiencia, es la necesidad imperiosa que tenemos de que la seguridad deje de ser puramente policial y represiva, y pase a ser un esfuerzo también preventivo e interinstitucional. Y ahí tenemos una cantidad de organismos que hemos ido metiendo desde entonces a la política de seguridad pública. Una es el INE. El INE está, por un lado, haciendo una auditoría y evaluación de todos nuestros sistemas de información y del trabajo del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. En este momento, en los últimos dos meses, están evaluando dentro del Ministerio del Interior cómo funciona. Y por otro lado, ya están en terreno haciendo el módulo de victimización de la encuesta continua de hogares. Es decir, esa encuesta que todos conocemos, ¿verdad? Va a tener un módulo de victimización, que es una innovación a nivel regional. Y por otro lado, a fin de año, ya está pago y planificado, se va a hacer la siguiente encuesta nacional de victimización. Que, como vos decís, es fundamental porque es el indicador que yo espero que en unos años termine siendo el cual discutamos en este tipo de entrevistas. Pero, claro, va a depender de que los próximos gobiernos continúen ese esfuerzo. Una encuesta no te sirve de mucho. Son incómodos para los gobiernos porque si vos tenés alguna posibilidad de desalentar las denuncias o eventualmente de cambiar la categorización de las denuncias, que entiendo que no es algo que se admita desde el Ministerio del Interior y yo no lo estoy poniendo en duda. A veces se discute desde el Frente Amplio, no sé, pasar rapiñas para hurtos, por ejemplo, es algo que se ha dicho. Bueno, todo eso con la encuesta de victimización no se puede hacer porque, en definitiva, está capturando la impresión de la ciudadanía. No sé, a ver, cuando los resultados de la encuesta nacional de victimización van a estar a disposición seguramente o a finales de este gobierno o a principios del próximo. Y sí, efectivamente va a ser un baldazo porque, como es natural en cualquier país del mundo, va a tomar toda la cifra negra de delitos y no solamente los denunciados y van a haber muchos más delitos, en teoría, de los que se denuncian. Creo que va a estar ahí la madurez de nuestro sistema político, del Ministerio del Interior y del periodismo también, de entender que esa es la herramienta que se tiene que utilizar. Hay algo que, en este sentido, y en cómo la gente se siente y después, si eso lleva a que uno denuncie o no denuncie, me están llegando un montón de mensajes y quiero trasladarte alguna pregunta que viene en este sentido. Porque hay gente que dice, en los barrios donde el narco está mandando, la gente no denuncia nada porque tiene miedo. ¿Ustedes tienen alguna forma de medir eso en los lugares donde saben que la zona está muy complicada? ¿La cantidad de denuncias se corresponde con los hechos que después todos conocemos? La gente general, las personas en Uruguay y en cualquier parte, denuncian cuanto más grave sea el hecho y cuanto menos estén acostumbradas a que suceda. Entonces, efectivamente, hay barrios de Montevideo y de algunas ciudades del país donde una proporción menor denuncia los hechos de violencia y de criminalidad que, por decirlo, en los barrios de la costa. El tema es que eso siempre fue así porque no ha empeorado con relación a otros años y otros gobiernos. ¿Tiene sentido que la gente tenga miedo de hacer una denuncia si está viviendo entre tiros? Sí, por supuesto que sí, pero eso era también válido en 2019 y 2018. Es decir, la variación de las denuncias generalmente es representativa del universo mayor de delitos que ocurren en los barrios. ¿Me explico? Entonces, es tal cual, por eso es tan importante llevar adelante encuestas de victimización, por eso el valor de que este ministro y este presidente también, porque es un esfuerzo interinstitucional, haya mandatado encuestas nacionales de victimización y también en la resolución sale que el INE las tiene que hacer públicas y tiene que publicar los datos en formato de datos abiertos. Pero no tenemos ninguna razón para pensar que la gente denuncia menos que antes. O sea, no hay ningún argumento válido para sostener eso. Podría suceder, pero yo no encuentro ningún argumento para eso. Ya vamos a entrar en la discusión técnica a propósito de cómo se están midiendo los homicidios, en particular la motivación de los homicidios, pero me queda una más. Vos decías que reconocen que hay un problema con los homicidios, lo reconocía el propio presidente de la República. Hay una forma de mirar que está circulando, por lo menos entre algunos dirigentes del Frente Amplio, que es ya no medir año a año, sino medir lo que ha pasado quinqueño a quinqueño. Y ahí, si uno mira para atrás, tengo datos por lo pronto desde los 90, o sea, empiezan con el gobierno de la calle Herrera. Lo que uno encuentra es que en el gobierno de la calle Herrera, en el segundo de Sanguinetti, de Valle, incluso en el primero del Frente Amplio, no hay una mayor variación y de hecho en algunos casos hasta llega a reducirse la cantidad de homicidios que se dan, si uno cuenta, a los cinco años. Ahora, en el segundo gobierno del Frente Amplio hay un aumento que es un poco más sensible y la explosión se da en el último gobierno del Frente, que pasa de 1.200 prácticamente en el gobierno de Mujica a 1.650 homicidios en el total del quinqueño en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el tercero del Frente Amplio. Lo que va a pasar con este quinqueño es que va a cerrarse con una cifra similar, incluso superior, levemente superior, parecida, digamos, estable en relación a ese último quinqueño que fue hasta ahora el peor de la historia y que es bastante peor que todos los que tuvimos para atrás. Ese análisis que ustedes hacen, digamos, entre, bueno, mantuvimos, pero bueno, nos mantuvimos con el peor periodo y cuando la evidencia para atrás marca que no siempre los homicidios van en aumento y que se pueden mantener o que incluso se pueden reducir. ¿Cuál es la lectura que hacen? Bien, yo tendría ahí dos respuestas. Una sobre los indicadores, otra sobre el argumento político que utiliza la oposición. Primero que en Uruguay, desde la salida de la democracia hasta el año 2020, los delitos contra la propiedad, los hurtos, las rapiñas, el abigiato, aumentaron de manera gradual y hasta exponencial al final durante cada año de cada gobierno prácticamente. Es decir, cada gobierno le dejó al siguiente una situación peor que la que encontró. En el caso exclusivo de los homicidios es como vos decís, recién en el año 2011 se da un primer salto y luego el último gobierno del Frente Amplio ya casi se duplica en los homicidios. Pero desde el 2005 hasta el 2020, las rapiñas, por ejemplo, aumentan un 240%. Es decir, los demás delitos aumentan sin parar hasta el año 2020, que se rompe esa tendencia, primero con ayuda de la pandemia, pero luego cuando pasa la pandemia siguen bajando esos delitos. Y eso es muy meritorio. Es decir, este va a ser el primer gobierno desde que tenemos registro y desde la vuelta a la democracia que le va a dejar al próximo gobierno una situación no solo mejor, que ya sería un éxito, sino que sensiblemente mejor en materia de seguridad de prácticamente todos los delitos. Sobre el argumento político de dejar de comparar año a año y pasar a comparar por quinquenios, y ahí vuelvo a lo que hablamos al principio. Es decir, yo creo que es politizarlo de más, cuando lo que habría que hacer es ver la tendencia seguramente. Y lo que vemos ahí es que sí, por supuesto que nos gustaría tener menos homicidios en este quinquenio, por supuesto. Pero hay que reconocer que los gobiernos anteriores recibieron una tasa bastante baja y dejaron una tasa altísima, y nosotros tenemos una tasa alta que estamos intentando bajarla. O sea, creo que hay un mérito diferencial ahí, me parece a mí. Bien. Pasamos al otro asunto. Pasamos al otro asunto. Dale, hay una discusión que se está dando en el seno del Observatorio de Violencia y Seguridad, que dirige Sanjurjo, a partir de... No, yo no, Don Angelo. Que dirige Javier Don Angelo, perdón. A partir de una de las investigaciones que se realizó en el marco de la Comisión Sectorial de Seguridad Pública, que financia NANI y el Ministerio del Interior. Es una investigación que encabezó el sociólogo Emiliano Rogido, que la resumo, y capaz que vos podés complementar esa mirada, hablaba de que hay un problema en la tipología de los homicidios, mediante lo cual, digamos, los datos que se tienen y que después terminan entrando en esa categorización que uno ve de los que se deben a ajustes de cuentas o enfrentamientos entre bandas, en realidad podrían ser o son menos de los que realmente termina dando cuenta ese indicador, y eso obedece a una casuística que capaz que no vale mucho la pena desarrollar, pero hay un montón de delitos sobre los cuales no se tienen datos precisos sobre cuál es la motivación y que por una serie de pasos se termina infiriendo que son producto de enfrentamientos entre bandas o ajustes de cuentas o delitos vinculados al narcotráfico, y eso debería tener una tipología que sea más precisa sobre cuáles son las motivaciones de los delitos. Ese es el resumen a grosso modo. El Ministerio del Interior, digamos, tomó apuntes sobre eso y estaba pensando en implementar una, digamos, una medición en paralelo, si se quiere, para poder capturar mejor esos detalles. Luego, esto tuvo una respuesta de parte del propio director del observatorio que defendió cómo vienen midiendo los delitos. Me gustaría primero que vos contextualices desde el Ministerio del Interior cuál es la postura que tiene respecto a este debate. Bien, yo voy a intentar hacerlo desde mi perspectiva técnica y personal porque estoy hablando también de un colega del Ministerio del Interior. Primero, un contexto. En la mesa interpartidaria que dio lugar a la estrategia de seguridad integral y preventiva, tanto los académicos como la sociedad civil como los expertos de los partidos políticos, todos estuvieron de acuerdo en que el observatorio no estaba a la altura de sus pares en la región y en otros países del mundo en cuanto a la información que brindaba. Es decir, el trabajo que tiene que hacer el observatorio no es solamente definir datos, sino que en base a esos datos hacer análisis, hacer evaluaciones y poder hacer sugerencias de política pública. Y eso el observatorio nunca lo ha hecho. Entonces, una de las 16 medidas de la estrategia era justamente, primero, invitar al INE, que lo comenté antes, a que haga una evaluación del trabajo del observatorio y luego reformar el observatorio. Esa era una de las medidas que definimos en la mesa interpartidaria. Uno de los puntos era, bueno, abramos la cocina y dejemos que la academia venga también a estudiar estos temas y hacernos sugerencias. Entonces, en el marco de toda esa estrategia es que se da una de estas investigaciones, que no fue la única, que fue hecha por Emiliano Rogido, pero también por Ignacio Cano, que es una referencia a nivel mundial en el estudio de homicidios, por Dorian Borges, que son dos colegas brasileros de primer nivel, también lo es Rogido, pero la verdad que en el caso de Ignacio Cano estamos hablando de una persona con un currículo impresionante. Don Angelo, de hecho, cuestionaba que fueran extranjeros parte del equipo de investigación, incluso que el propio Rogido hubiese vivido en el exterior donde estaba estudiando, que decía, bueno, quizás por eso se perdían parte de, digamos, los datos más minuciosos de la realidad local. Yo lo que puedo decir de vuelta es a mi criterio técnico, el estudio de Rogido, Cano y Borges es muy sólido, muy sólido, tiene mucha evidencia, que creo yo es muy difícil de contestar, y además lo que hace son sugerencias que son de sentido común, que suman a la riqueza de los datos que tiene que trabajar el Ministerio, que van acorde a las sugerencias internacionales, y además lo que nos sugieren es algo que Naciones Unidas ya nos había sugerido hace como 4 o 5 años, que era que esa categoría de ajustes de cuentas no solamente es un término que no se debe usar, es un término que nosotros en Uruguay en algún momento adoptamos, pero es equivocado, no le dice nada a un actor extranjero y no dice nada en general, y es una bolsa donde metemos homicidios de todo tipo, que lo que terminan haciendo es primero, que como vos dijiste, no podemos diferenciar entre homicidios y hacer políticas acordes a la naturaleza de esos homicidios, pero que además tienen un efecto muy pervasivo, que es que terminan haciéndole creer a la ciudadanía, al periodismo y a la política, que estamos frente a un 50% de homicidios relacionados con bandas de narcotraficantes, y eso simplemente no es real. Capaz que es importante recordar lo que decía Rogido, y este número, porque cuando hablábamos últimamente de los homicidios que provienen del narco, siempre se manejan tasas altas, esto que vos decís, la mitad de los homicidios tienen que ver con bandas de narcotraficantes, lo que decía Rogido es, sumando algunas características, solamente el 11% de los homicidios tendrían que ver con delitos que provengan del narco. Ojo, acá hay algo que es importante, porque creo que se pierde acá. Los autores, no quiero solamente dejar a Rogido, los tres autores, los autores no es que digan que no pueden haber más homicidios asociados al narcotráfico, lo que ellos dicen es que si vos pones eso en una categoría, tenés que tener una razón para ponerlo, tenés que tener variables, protocoladas, parte de un manual, parte de estándares técnicos, que me digan por esta y esta y esta razón, este homicidio en particular, yo creo que está asociado, por ejemplo, a una lucha entre bandas. Pero si esa razón ahora no está puesta encima de la mesa, ¿qué pasa con el homicidio que sí está vinculado a esa? ¿Deja de existir? ¿Me explico? No, no, es decir, lo que ellos dicen es que... No parece estarse contando. Lo que ellos dicen es que en el año que ellos estudiaron, solamente había evidencia suficiente como para decir que un 11% de los homicidios estaba vinculado al crimen organizado, asociado al tráfico de estupefacientes. Nada más. Podrían haber otros homicidios, pero yo tengo que tener algún registro de por qué estoy diciendo que ese homicidio es parte de eso. Bueno, parte de la polémica, de una de las cosas que señala Rogido, es que el observatorio establece esta lista de nueve atributos y que si un asesinato cumple con cuatro de esos atributos ya se lo marca como un asesinato que proviene del enfrentamiento entre narcos. Ellos cuestionan justamente esta forma del observatorio de... Sí, yo también la cuestiono porque es real. No puede ser que no haya un registro de esto. No puede ser que yo no pueda ir para atrás y decir, bueno, pero este homicidio concreto, que fiscalía no lo ha asociado, por ejemplo, al narcotráfico, ¿por qué lo están asociando ustedes? Es decir, tiene que haber ese protocolo, tiene que haber ese registro, que no lo hay. Pero acá yo, es decir, lo que siempre nos cuestionan es justamente esto, que no dejamos trabajar a la academia, que no trabajamos en la academia, que no tomamos las críticas. Acá tenemos a académicos de primer nivel internacional, que les abrimos la cocina, les pedimos que nos hicieran sugerencias en materia de cómo registramos los homicidios, nos las hacen. Nosotros, después de considerarlo y analizarlo, consideramos que tiene razón, que mejora la forma que tenemos de trabajar y queremos aplicar la metodología. La idea es que en el próximo informe estén ambas categorizaciones, es decir, que esté la tipología tradicional del observatorio y también que esté la nueva sugerida por estos académicos. Ahí está, eso responde parte de las críticas que hacía el propio Don Angelo en este artículo que publicó Leo Avercon, que decía que, se preguntaba si no habría un intento de tapar el sol con un dedo respecto a las dificultades que existen para bajar los homicidios vinculados a la acción de las bandas narcos. Lo que dicen ustedes es, bueno, no es que se va a sustituir una medición por la otra, se van a dejar las dos en paralelo para que se pueda, digamos, seguir existiendo el comparativo para atrás, pero a su vez, también mirar esos otros aspectos. Pero además, yo creo que es al revés, porque justamente lo más fácil, políticamente lo más fácil, es hacer populismo punitivo. Es decir, hay unos narcos, hay un ejército narco al que tenemos que enfrentar y dennos más dinero para enfrentar al ejército narco. Nosotros estamos haciendo lo contrario, que es lo correcto, que es decir, che, ojo que, por supuesto que existen bandas de narcotraficantes, pero la influencia que tienen en los homicidios es mucho menor. Acá tenemos un problema bastante más difuso, bastante más complejo, bastante más terrenal, por así decirlo. Bueno, a propósito de eso, lo que señala precisamente don Ángel es que dice, pensar que solo el 2% de los homicidios se debe a conflictos entre grupos dedicados al tráfico minorista, es una estimación del problema que lo coloca en niveles insignificantes, diciendo, bueno, entonces estás como reduciendo el problema. Y por otro lado, dice, si el accionar narco es un factor marginal, alguien podría sostener que la violencia que estamos viviendo es un fenómeno difuso que está en toda la sociedad y que por lo tanto no hay nadie a quien responsabilizar. No, no, nosotros somos los primeros responsables, pero como siempre digo, tenemos que sumar también a la política de seguridad, como se hace en países que son seguros, al Mides, a ASE, a la Junta Nacional de Drogas, porque es tal cual. Es decir, la mayoría de nuestros homicidios no se dan por bandas de narcotraficantes que se enfrentan entre sí, sino que se dan por situaciones mucho más banales, pero que en algunos barrios están absolutamente acostumbrados a recurrir a la violencia para solucionarlos. El riesgo que advierte en definitiva también Don Ángelo está vinculado a que tratar este tema y reducirlo, según sus palabras, algo tan insignificante, puede generar el riesgo de empezar a construir una política pública que esté verdaderamente alejada del problema de la realidad. Don Ángelo, que por cierto también está cursando un PhD en criminología en la Universidad de Cambridge, no es que esté alejado del mundo académico tampoco. De vuelta, yo no quiero contraer a Don Ángelo, yo lo que puedo decir es que ese trabajo que... ¿Refleja la realidad o nos alejamos? Yo creo que refleja la realidad, creo que es un trabajo muy serio, pero en todo caso, como me decían los autores también, para refutarlo, lo único que habría que hacer es demostrar que en ese año hubieron más homicidios vinculados al narcotráfico. Lo único que habría que hacer... ¿Eso no aparece en el informe que presentó Don Ángelo? No, las críticas que hacían ellos era que los investigadores eran extranjeros, como vos dijiste, que no conocerían la literatura. Él mencionaba, por ejemplo, el caso de San Carlos, uno puede rastrear los... Sí, creo que era el caso de San Carlos. Uno puede rastrear más o menos los homicidios que se van dando y más allá de las características de los homicidios, va identificando que pertenecen a determinadas familias vinculadas al mundo del narcotráfico. Bueno, a partir de eso se puede inferir que esos delitos están vinculados al mundo del narcotráfico y eso se puede escapar en una medición de un año puntual, por ejemplo, como el análisis de partes policiales que hizo rojido. Y tiene toda la razón. El tema es que ahí lo que nosotros deberíamos hacer, como nos señala Naciones Unidas hace años, es tener un registro y decir, ese homicidio yo lo estoy catalogando en esta categoría por esta y esta razón. Eso no estaba dentro de los criterios con los cuales se va desagregando... Eso el observatorio lamentablemente no lo hace. Debería empezar a hacerlo. Es decir, ahora con esta nueva tipología va a tener que dejar un registro de por qué mete cada homicidio en cada tipología. A mí me surgen un par de preguntas más. Me parece que la discusión que estamos viendo es para celebrar. Si lo que estamos tratando es de calibrar mejor la herramienta con la cual medimos el problema que tenemos respecto a los homicidios, que ahí todos coinciden de que es un problema y son números mucho más altos de los que deberíamos aspirar como sociedad, eso es bueno. La duda que se me genera es si no hay cierta inequidad hacia la posición en la cual está Don Ángelo, que de hecho por este artículo termina sumariado, cuando la investigación que realizó Rogido y sus colegas fue pública, se presentó, la pudo discutir públicamente. Hemos conversado contigo sobre este tema, no es la única vez que lo hacemos con el Ministerio del Interior. Claro, Don Ángelo, que es el director del observatorio, que es a quien se le están apuntando por haber desarrollado esta tipología, que aparentemente tiene los problemas que señala Rogido, parece inhibido de poder defenderse, porque por lo pronto cuando sale este informe que él presenta ante el Ministerio del Interior, se presentó en abril, no se había hecho público, y bueno, cuando él sale a dar alguna de sus explicaciones, en su acierto o en su error, gustan o no gustan sus explicaciones, termina sumariado. ¿No hay ahí cierta inequidad para dar esta discusión públicamente? El tema es que ahí están los riesgos de trabajar con la academia, que es lo que muchas veces, durante mucho tiempo, históricamente, ha inhibido justamente al Ministerio del Interior a trabajar con la academia, que es que, bueno, uno no manda sobre los académicos. Los académicos dicen lo que les parece que hay que decir, tienen su bagaje, publican lo que quieren publicar, es decir, ellos a partir de este informe van a hacer publicaciones internacionales, sin duda alguna. Está perfecto que lo hagan, está bien. Y respecto a su posibilidad de defenderse y justificar... Bueno, yo creo que... Estoy siendo atrevido, de vuelta, porque es un colega, ¿no? Pero yo le diría lo mismo en persona, se lo diré cuando lo vea, es decir, él también ha hecho publicaciones en revistas especializadas, creo que tiene toda la posibilidad de hacer una publicación que refute justamente esto y que demuestre que en realidad hay más homicidios vinculados al narcotráfico de lo que sugieren estos tres académicos. Lo puede hacer en el momento. Lo que vos decís es que esa respuesta debería venir con una investigación del mismo peso académico que la que estaría tratando de refutar. Sí, a ver, de vuelta, yo no vi argumentos sólidos que refuten esta investigación, no la vi. Si lo viera lo diría, pero la verdad que no lo vi. Te hago la última antes de cerrar. ¿Qué tan difícil va a ser para el Partido Colorado buscar coincidencias a la hora de definir propuestas en materia de seguridad cuando te toque negociar con Gustavo Subías, que es la antítesis a todo lo que vos representás? Te cambian de sombrero. Me cambió, me fui para el otro lado. Bueno, no lo sé. La verdad que todavía no he tenido una reunión con Andrés Ojea ni con Gustavo Subía, así que no puedo decir mucho al respecto. Pero vos has sido muy crítico con Subía en distintas oportunidades. Y Subía ha sido más crítico con él. Y él piensa que tus propuestas, voy a usar una frase de él que no sé si le dijo en referencia a esto, pero él habla de las frutilleses, las frutillitas. Sí, a ver, mis políticas no son políticas de Diego Sanjurjo, son políticas basadas en evidencia, es lo que se hace en los países que son seguros y a los que yo me quiero parecer. Ya está. Pero, bueno, sobre esa posibilidad de llegar a un consenso no puedo decir mucho porque no conozco las opiniones al respecto de Andrés Ojea, ni tampoco de Gustavo Subía, así que... Bueno, las vías son bastante públicas, ¿no? Sí, bueno, pero capaz que ha cambiado de opinión, la verdad que no lo sé. Ahora, a priori estás dispuesto a formar parte de los equipos técnicos del Partido Colorado en esta nueva etapa electoral. A ver, yo soy Colorado, voy a apoyar a mi partido, quiero que le vaya bien a mi partido, pero yo no me puedo sumar a un equipo técnico si no se piensa igual que yo. Sería ilógico, me parece, esperar eso de una persona. Entonces, tengo que sentarme y ver qué es lo que piensan, cuál es el enfoque que quieren tener. Yo llevo cinco años intentando justamente crear una política de Estado, intentando que todos los partidos políticos entiendan que no hay políticas de seguridad de izquierda y de derecha, que esto de las frutillitas es una estupidez. Y que lo que hay que hacer son políticas basadas en evidencia como las que se aplican en todos los países a los que nos queremos parecer. Entonces, evidentemente no puedo trabajar políticamente por lo contrario a eso. Ayer acá estuvo Felipe Schipani, hablando de los equipos de seguridad, dijo que iban a estar los dos. Bueno, no lo sé, tendré que sentarme y verlo. O sea, el optimismo de Ojeda respecto a que los pueda hacer conversar, vos lo pones en duda todavía, eso no está garantizado. No, no, soy optimista porque me gusta ser optimista, ojalá que pueda formar parte de esos equipos de seguridad. Pero la conclusión, como definiste ahora, es que prime, en definitiva, tu perspectiva a la hora de construir política pública. No, no es que prime, es que esto es como si yo fuera un técnico medioambiental y me digas que tengo que apoyar a gente que quiere hacer exactamente lo contrario. Es decir, no es factible. Yo voy a apoyar al partido, sea como sea, pero no necesariamente tengo por qué formar parte del equipo de seguridad. Ya está, ojalá que sí, ojalá que Andrés Ojeda entienda las políticas de seguridad como las entiendo yo. Creo que sí, porque es una persona que ha estudiado estos temas, debería tener conocimientos de este tipo, espero que en esa mesa se hagan valer. Y ya, la última, los avances programáticos que presentó Ojeda, ¿los llegaste a estudiar? ¿Están en línea? ¿Son discordantes con lo que vos pensás? Bueno, son un poco la continuidad, es decir, en el sentido de, eran la continuidad, eran básicamente más tecnología, más policías, etc. La continuidad de este gobierno. Están bien, sí, no diría que está mal. Yo, como ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, creo que el margen de mejora de nuestra política de seguridad es amplísimo. Entonces, me parece que ahí habría que meter una cantidad de medidas adicionales, sin las cuales este país no puede seguir funcionando. Estoy hablando de tratamiento de adicciones, de rehabilitación en cárceles, es decir, cantidad de medidas que hacen a una política de seguridad efectiva y que Uruguay todavía no ha encarado como debería. Pero, ¿no te parece que el Partido Colorado va a salir lesionado si vos no integrás esos equipos de seguridad? ¿Terminaría perdiendo? O no, yo qué sé. Yo en la interna perdí, así que la verdad que no lo sé, francamente. Pero, de vuelta, no estoy siendo pesimista, simplemente estoy diciendo que quiero escuchar la opinión sobre todo del candidato, Andrés Ojeda, antes de poder decir si me sumo o no a un esfuerzo. Muy bien. Diego Sanjurjo, muchísimas gracias por esto. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos un corte al regreso, conversamos con el...